Gracias diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, especialmente nuestros amigos de los medios de comunicación, he escuchado hoy un par de veces ya alusiones expresas a consideraciones que tienen que ver con la reforma fiscal. Yo creo que vale mucho la pena aclarar que el día de hoy no estamos discutiendo si se van a elevar impuestos o no, a pesar de que pudieran parecerse una cosa en la reforma financiera y otra muy distinta en la reforma fiscal. Hoy estamos hablando de la reforma que tiene que ver con el sistema financiero. De ahí que veamos nosotros y distinguamos que pueden haber voces críticas, pero también pueden haber voces equivocadas. Tenemos que fijarnos para ver de qué manera explotamos nuestra imaginación, nuestros conocimientos, a fin de llevar a buen término reformas y políticas que puedan llevar a México a salir de un estado de estancamiento económico en el que se ha ubicado a lo largo de los últimos años. Y esta reforma, créanmelo, es una consideración personal, pero yo la estimo, junto con la reforma laboral, quizá como la más importante que hemos nosotros discutido a lo largo de estos meses con ese propósito, con el propósito de realmente impulsar actividades productivas. Y tenemos que fijarnos como centro de esta reforma financiera, de este gran paquete que se ha discutido entre todos los grupos parlamentarios en un tema principal que es el capital. Si nosotros queremos lograr que existan créditos más baratos, aquello en lo que tenemos que fijarnos es en que exista más capital dispuesto a destinarse a actividades productivas que generen este dinamismo de nuestra economía que acabe por impactar de manera positiva en el bolsillo de todos los mexicanos. ¿Qué es lo que hacen las instituciones financieras, estos demonios de los cuales se viene a hablar aquí y que finalmente son los que acaban interviniendo en una posición de intermediación tan fundamental para el funcionamiento de nuestra economía? La banca no presta dinero propio y algo de lo que no se ha hablado aquí es una nimiedad y quizá una obviedad, pero la banca presta el dinero de los ahorradores. Si queremos fortalecer el funcionamiento del sistema financiero, tenemos que ver también por la protección de los derechos y de los intereses de los ahorradores. Los instrumentos que se le den a la banca y a las instituciones financieras para la recuperación de sus créditos no tienen que ver con la protección del derecho de los banqueros, tienen que ver con la protección y el resguardo de los recursos que provienen del esfuerzo y del trabajo de mucha gente que encuentra en la banca y en los depósitos bancarios un mecanismo de salvaguarda y defensa de su propio patrimonio. De ahí que todos estos instrumentos de los que se habla ahora en el paquete de reformas financieras, finalmente lo que fortalecen es la estabilidad de un sistema que protege a los ahorradores e incentiva las actividades productivas, como no se ha dicho. La reforma es una reforma pareja. ¿Por qué? Porque no está habiendo por alguno de los sujetos que intervienen en este complejo sistema en lo particular. Está habiendo por todos de manera igualitaria y equilibrada. Ve por los ahorradores, ve por los usuarios de los servicios de crédito, ve por las instituciones y ve por la rectoría y fortaleza del Estado en este propósito. ¿En qué sentido esta reforma está habiendo por los usuarios de los servicios financieros? No solamente, y esto es únicamente un ejemplo que podríamos citar, está viéndose por la portabilidad de sus cuentas. Se facilita que, a partir de un esquema de competencia efectiva, los usuarios, a través de depósitos bancarios, puedan irse con la institución bancaria que mejores rendimientos y mayores beneficios de carácter económico pueda ofrecerles. Se ve por los acreditados. ¿En qué medida? Porque se le da a la CONDUCEF las herramientas para poder emitir dictámenes con efectos de títulos ejecutivos, a partir de los cuales podría hacerse exigible una cantidad líquida de inmediato a través de juicios mucho más expeditos con ese propósito. Se ve desde luego a favor de las instituciones bancarias, quienes como intermediarias, termino, diputado presidente, como instituciones intermediarias en este proceso de operaciones activas y pasivas entre ahorradores y usuarios del crédito, van a tener los mecanismos para acudir a juicio y poder recuperar con mucho mayor facilidad aquellas cantidades que hubieran prestado. También el Estado va a tener una participación activa como regulando, participando e impidiendo cualquier cláusula abusiva dentro de los contratos de adhesión. En suma, es una reforma, es un paquete de reformas que de llegarse a aprobar, desde luego va a imprimir algo que nos interesa a todos, que es seguridad jurídica para todos los que participan en el sistema y sobre todo, la posibilidad de que en el futuro los compromisos asumidos en este mercado de crédito y mercado de capital se honren y se cumplen, se cumplan para beneficio de todos aquellos que participan en él. Muchas gracias.